Chicos, en el vídeo de hoy vamos a jugar un mapa especial de Halloween en Piggy Con este vídeo comienza una semana especial en el canal Así que si queréis que haya muchos regalos y muchos sorteos Tenéis que reventar el botón de me gusta para poder ganar los sorteos Y suscríbete si ha llegado nuevo para no perderte ningún vídeo más ¡Vamos! Muy buenas Robichualos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Roblox en el canal Tocas tú nos encontramos de nuevo en Piggy Chicos, estamos en un mapa muy especial del Buin Mode, del modo construcción Porque chicos, acaba de comenzar con este vídeo Aunque bueno, realmente fue con el vídeo anterior Pero da igual, con este vídeo la semana especial de Halloween Estad atentos a la pestaña de la comunidad Que lo tenéis en la página del canal Ahí, el botoncito que pone comunidad Porque vamos a informar de todo lo que va a haber toda esta semana Durante los vídeos y durante Halloween Va a haber muchas sorpresas Y de hecho, la primera de las sorpresas va a estar en este mismo vídeo chicos En algún lugar del vídeo, en la imagen, va a haber una palabra oculta Y el primero que la encuentre y la ponga en comentarios Se va a llevar el primer premio y la primera sorpresa En el día de hoy estamos en un mapa chicos de Halloween Especialmente hecho para el canal Que lo ha hecho el compañero AgusPro1739 Junto a un compañero que no está Jeremy Lord, me han dicho que se llama Que estaba hace un momento y se ha desconectado Y chicos, quiero que me pongáis en comentarios Mientras esperamos a que el mapa se viene para probarlo Si os vais a disfrazar de Halloween Y de que os vais a disfrazar en Halloween Venga, vamos a probarlo Ya casi estamos, el mapa se ha puesto en modo noche Que mola mucho más ya que es Halloween Y chicos, os recuerdo que si queréis apoyar el canal Podéis utilizar el código de creador Robi23 en la tienda de Roblox Cuando vayáis a comprar Robux O cuando vayáis a comprar el Roblox Premium El Roblox Starcode Rob23 Aquí lo tenéis chicos Ah, y por cierto El me gusta que no se te olvide Like a tope Y comenzamos Venga, primera partida en modo bot Para intentar pasarlo Y a ver, el dueño, ¿dónde está? Porque aquí hay como muchas cosas Vale, yo voy a seguir al dueño Eh, bueno, dueño que va Bueno, pues con un lag increíble del infinito Mirad, o sea Se da la vuelta y ni siquiera estoy ahí, colega Creo que el men está perdidísimo en su propio mapa Vale, fijaos Estoy viendo que por... Ah, no se puede entrar Esto es un cementerio Que está completamente cerrado Así que no podemos entrar Esqueleto Vale, dice este chico esqueleto No sé si... Mirad el lag que lleva, colega Pero si es que va lentísimo Le adelantamos todos Vale, ah, mira, mira aquí Vamos a ir al esqueleto Fijaos aquí las calabazas Tenemos una calabaza Ah, fijaos Hay que romper eso de la calabaza De la de acá De la del centro Vale, dice esqueleto Y no sé si por aquí habrá algo Ah, mira, hay unas escaleras Vale, vamos por las... Oye, ¿es hermano mío? ¿Es gemelo, no? ¿O qué? Vale, hemos venido... ¿Quién tiene la llave amarilla? Mi hermano gemelo tiene una pistola Vale, llave amarilla abierta Me caigo Vale, llave amarilla abierta Puerta amarilla abierta Mejor dicho Y vamos al interior De la calavera del esqueleto A ver si por aquí... Aquí había una llave Y hay que salir por acá A ver, ¿se puede? No, no se puede, ¿no? Vale, salimos entonces por este agujerito Vale, perfecto Y no sé qué llave era Tengo gasolina Vale, yo me voy a montar Me monto, me monto, me monto Yo lo rompo, yo lo rompo, yo lo rompo Yo lo rompo Pum, 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 pum Lo tengo Vale, estoy, 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 estoy Lo rompo, eh ¡Vamos! ¡Pum! Me encanta esto Que hicimos en el directo de ayer Vale, y ahora Que tenemos Esto abierto ¿A dónde hay que ir? Es que está súper... ¡Ah! ¡No! ¡No, no, no, no! No está lleno, bichos Cuidado, 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 cuidado Vale, vamos por acá Para arriba, para arriba, para arriba, para arriba Ah, por aquí se puede seguir subiendo, ¿no? Realmente no sé si tengo que subir o bajar Ya me, ya me he despistado Vale No, esto está bajado No entiendo Me estoy liando, bro Me estoy liando, bro ¡No! ¡He dado toda la vuelta! ¡No sé qué hay que hacer! Vale, he preguntado si había algo ahí dentro Y me han dicho que sí Lo que pasa es que yo no lo he visto Era la... ¡Eh, eh, eh, eh! Relaja, compañero Era la llave azul Parece ser que estaba allí Vale, vamos a esta casa No sé si hacer truco o trato Pero tiene bastante mala pinta Mirad las ventanas Están todas oxidadas Vale ¡Abre la puerta, por favor! Ahora el de la llave azul ¿Quién era? ¿Quién era, tío? Por favor ¿Eh? ¿Quién era? Eh... Por favor, no está ¡Abre, hermano! ¡Por fa! Vale, cuidado que está aquí la abuela Tenemos aquí una puerta Que se puede abrir tranquilamente Sin ninguna llave me refiero Vale, llave morada No tengo la llave morada Ya sabéis que sí Pero en la primera partida que juego Pues nunca consigo Eh... Pillar ninguna llave Vale, llave morada Ojo, ojo, ojo Un bosque lleno de monstruos Vale, llave verde la estoy viendo Me la estoy jugando muchísimo Me la estoy jugando muchísimo Vale, he llegado, he llegado He llegado, he llegado Se ha muerto alguien Y se la jugó más que yo Tío, que tampoco agarro la llave verde Y mira que lo he pulsado Vale, avanzamos, avanzamos, avanzamos Cuidado, o sea Me la he jugado el que más He llegado el primero hasta la llave Y resulta que encima no la agarro yo Vale, cuidado Ojo Vale, hay un sótano Y una parte de arriba Yo voy al sótano, chavales Yo me la juego Directamente me la juego Eh... Bueno, eh... Esto es muy extraño, ¿no? O sea, esto no sé muy bien qué representa Pero está lleno de cosas random En realidad Vale, no sé si por aquí habrá algo Eh... Lo habrán encontrado ya Yo no he visto nada Como viene siendo costumbre Me he ido a la parte de arriba Y parece ser que sí que había algo Porque aquí está La llave morada ¡Ay, la abuela! ¡Vete! No quiere truco tanto la abuela Quiere matarnos directamente Y aquí había otra cosa Porque está la llave verde Que también la hemos utilizado ya Por lo tanto, la gente Ya debe tener las cosas de esta casa Nos vamos Porque aquí En el sótano no había nada, creo, ¿no? No he visto nada Yo al menos Llave amarilla Ah, vale, esto lo han cambiado por las Por las zanahorias de por ahí Vale, seguimos Ah, mira, la siguiente casa También la han abierto Vamos a visitarla Para que no se diga Que no la hemos mirado Ah, esta es la del principio Aquí debía estar La primera de las llaves, ¿no? No sé si esto daría El cementerio por aquí A ver Vale, no, simplemente por aquí Te escapas Y el cementerio Creo que no se puede hacer Vale Avanzamos hacia el otro lado Parece ser que ahora Necesitamos la tarjeta naranja A ver, ¿esto qué es, tío? Ah, esto es un zombie Mirad Un zombie en el que se le ven Los intestinos por aquí Desde la parte de abajo Y... Vale, hay un laberinto por aquí, ¿no? Vamos a ver si encontramos Alguna cosa por este laberinto Vengan, dicen A ver, espérate Ha dicho el dueño Vengan ¿Y dónde está el dueño? ¡Dueño! ¿Dónde están? Me gustaría saber Dónde están Para no perderme Acabamos de llegar Hasta un robe infectado Mira con sus manitas Y todo Me encanta Mirad Está súper guay Vale Necesitamos la llave roja Para poder entrar Al... Por la boca de... Del robe infectado Y vamos a ver si por aquí Hay alguna... Estoy viendo a Uch Por aquí yo creo, ¿no? Vale, esto es parte Del laberinto Por ahí no hay... Hay uno que no te llevaba nada Llevaba la zanahoria de pony Y aquí tenemos El Auch infectado De Halloween Me encanta Pero necesitamos La dinamita Eh... O sea No tenemos ni dinamita Ni tenemos la llave roja Eh... O sea Estamos un poco trabados Ahora mismo, ¿no? ¡Ojo! Que por aquí en el sótano Había un conducto De ventilación Con una puerta ¡Amijo! Vale, 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 vale Y esta sala de control ¡Hala, qué mal rojo! Es en plan Sau Fijaos Que aquí es como si nos estuvieran controlando ¡Hala, qué chulo! ¡Qué mal rojo que da! Vale, me imagino que aquí hubiera alguna llave Porque han dejado la llave naranja Que era la llave De la puerta Que estaba en este conducto Y ahora Pues será la roja O la tarjeta Vamos a ver Vamos a descubrirlo Detrás de las sillas Hay otro hueco Por aquí A ver si puedo entrar, tío ¿Por dónde se entra esto? Vale, por aquí A ver Ahí está, ahí está, ahí está Y tenemos la zona Que estaba Tapada por la Por la llave inglesa Vale Y estamos en una zona Cuidado con... ¡Uf, uf, 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 uf! Peligro Peligro, chavales Peligro, 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 peligro Peligro, peligro Cuidado con el ácido Cuidado con el ácido Que es complicado, vale Y ahora, vale Esto ya supuestamente Está pasado Tío, ¿dónde estamos? Estamos como en... ¡Al, al, 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 al! Como en una especie de... ¡Una especie de cloacas! Vale Y ahora estamos en la parte... ¿Dónde estamos, tío? ¡Ah! Estamos en la parte del... Del... ¿Cómo se dice? De no sé hablar hoy, tío Y la Piggy, miradla Estamos donde las tumbas Vale, perfecto Entonces, ahora supuestamente por aquí Debería haber algo, ¿no? Pero claro ¿Y en qué tumba? Ni idea Y acabo de encontrar en la salida Está en el cementerio De hecho, pues para llegar a la salida Hay que dar un pigui bastante grande Vale, entonces Aquí me han dicho que está la tarjeta naranja Que la tienen por allí fuera Y vamos a ver por dónde se sale de acá ¿O tenemos que dar toda la vuelta otra vez? ¿Por aquí se puede? Así, ¿no? Parece que estas escaleras Son para salir de aquí Vale, por acá ¡Perfecto! Y ahora con la tarjeta naranja Vamos a abrir las puertas estas Que son las puertas del zombie Venga Por favor, activen alguna de las puertas Me da lo mismo Derecha o izquierda Pie derecho Pie izquierdo Me da lo mismo ¡Vamos! He encontrado el martillo Así que voy a aprovechar ¡Ay! No quiero morir, tío Por aquí Voy a aprovechar A abrir la puerta del final Aunque todavía faltaría la llave Pero claro Lo mismo el martillo Hace falta más adelante Y lo vamos dejando por ahí Donde no debemos Vamos a ir otra vez al par Esto no voy a hacerlo yo, tío No voy a hacerlo yo Porque como me muere ahora Verás tú la gracia ¿Vale? Salto Salto perfecto Vamos al cementerio entonces Me hace mojón de gracia La pilla aquí La pobre saltando ¡Ja, ja! Vale Y desbloqueamos La puerta del final Lo siguiente Con la dinamita Habría que abrir el out No sé si lo habrán hecho ya Y me imagino que En el out Este La llave para abrir el Robby Y después del Robby Este la llave del final No lo sé Ahora lo descubrimos ¡Ojo! Que acabo de irme por aquí arriba ¡Ojo! 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 ¡Mira, mira, mira todo el hack, chaval! Acabo de hackear el mapa, chavales Lo acabo de hackear Miradlo, miradlo Ya está Ya está Ya me lo puedo pasar por aquí ¡Ja, ja, ja! Venga, ¿quién tiene dinamita? ¡Ponela aquí! Dinamita Cuidado, yo no me fío, eh No me fío que no haya cosas aquí De ácido y tal Y nos acaben matando Vale, tenemos llave roja Que creo que es la llave del Robby ¡Bien! ¡Tengo una llave! ¡La tengo yo! ¡Por fin! ¡Es la primera llave que consigo! Bueno, aparte del martillo Que estaba por ahí desperdigado Vale, vámonos entonces ahora Creo Que al Robby, ¿no? Al Robby infectado Que estaba justo enfrente Aquí estoy viendo el sombrero Del Roblox Star Vale, vale, vale Por acá, por acá, por acá, por acá Con sus manitas y todo Me encanta Vale, abrimos aquí Por favor, si me dejan Gracias, muchas gracias Vale, y Y este por... Ah, hay una especie como de ventana ahí, ¿no? Vamos para arriba, para arriba, para arriba, para arriba, para arriba Al sombrero, tenemos una puerta aquí con Un extintor ¿Había un extintor? Creo que era el extintor, ¿no? Y ahí se puede seguir subiendo, ¿no? Esto es la parte de arriba del todo, ¿no? Vale, aquí no hay nada Y ahora el extintor ¿Pero para qué va el extintor? Yo no he visto nada con... Con fuego, la verdad ¿Dónde va el extintor? Preguntan y el otro dice ¡Ven! Vale, parece que tiene más información con nosotros ¡Ah, claro! Por aquí, por la izquierda, no hemos ido todavía Vale, ¿y esto? ¿What? ¿Qué es esto, bro? Y tenemos... Espérate, espérate, espérate Ah, ahí no Vale, debe ser por el otro lado Y necesitamos la tarjeta azul por aquí Vale, hemos llegado a otra zona Con otro personaje por aquí maligno Y me imagino que haya que tirar Eh... ¿Por aquí se puede? No, por aquí no se puede Intentaba... ¡No! ¡No! No me lo creo, bro He muerto Ya no, ya no salgo de aquí ¡Ah, sí, sí, salí! ¡Uh! ¡Menos mal, chaval! Pensé que había muerto Y no podía salir de ahí ¡Ay! Menos mal, colega Vale, por aquí hemos encontrado algo supuestamente Porque han dejado el extintor No sé muy bien Aquí la tarjeta azul, vale Vamos entonces a la puerta de la tarjeta azul Están muy guay los personajes, eh Vamos a entrar aquí A ver qué es lo que tenemos Eh... No lo sé La llave blanca ¡Olé! La llave blanca Venga, déjamela ¡Alay! Vale, pues ahora Eh... Con esto nos vamos otra vez al cementerio Oye, está súper guay hecho esto, eh La verdad que luego estas cosas No nos fijamos cuando estamos jugando Pero esto lleva un curro increíble Vale, vamos entonces al cementerio Como bien he dicho Qué chulo con la luna y todo Y nos escapamos ¡Manita de Robi! ¡Miradla! ¡Qué bonita que es! ¡Uy! ¿Quién ha disparado? Aquí está, aquí Pero ¿cuántas balas tiene este men? No, realmente creo que no habrá salido en el vídeo Pero este men, mi gemelo Ha estado toda la partida disparando a los bichos que aparecían Y ha disparado como 20 veces Yo no sé cuántas balas tiene esa pistola ¡Mira! ¿Veis? Ha pegado otro disparo, tío Lleva toda la partida pegando disparos a este men No lo puedo creer Pero eso cuántas balas tiene ¿Dónde las ha conseguido todas? Ya estamos, ya estamos llegando Madre mía O sea, ha tardado 25 siglos en pegar Todo... Ah, es que va por debajo de la carretera este camino Vale Perfecto Escapamos Y no vamos a dar nada, ¿no? Vale, vale, vale ¡Vamos! ¡Bien! Escapamos Pero que tiene más balas ¡Miradle! ¿Lo habéis visto, tío? Que ha pegado otros dos disparos Pero ¿cuántas tenía? Modo traidor Y no me ha tocado Vamos a ver si conseguimos hacer el principio del puzzle Porque eso... Ah, es que mirad que de balas hay, tío De hecho, espérate ¿Dónde está la pistola, tío? ¿Dónde está la pistola? La necesito La necesito La necesito No hay pistola, ¿verdad? Ya la tienen, ¿verdad? ¡No, tío! Esto vendría muy bien para el traidor, colega Pero ni de coña No he conseguido ni llave Ni pistola Claro, es que todas las balas que hay aquí Vale, las tiene ¿Las tiene otra vez el compañero? ¿En serio? Vale, cinco Cuatro Tres ¡Corre! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡No quiero morir, tío! Vale, a ver, traidor, 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 traidor ¿Quién será? ¿Quién será? Vale, tiene llave amarilla aquí El compañero este La llave amarilla creo que era para La llave amarilla para abrir aquí Donde el esqueleto Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí Llave amarilla Y donde la llave amarilla Está Tengo miedo Vale, abre, llave amarilla ¡Llave amarilla, tío! Que hay un traidor suelto, por favor Dale like o no abro, dice Pero encima se la juega Y se pone a escribir ¡Vamos! Y nos comeré el cerebro, dice O sea, pero vamos, por favor Por nuestra salud Y la de todos nuestros vecinos en Halloween Que todo el mundo Me gusta que nos comeré el cerebro ¡Pero hombre, por Dios, dale! ¡Bien! ¡Lo tenemos! ¡Lo tenemos! ¿Dónde está la gasolina? ¿Dónde está la gasolina? No sé en esta, pero bueno, da igual No me importa Vamos para acá ¡Ah, qué miedo! ¡Ojo! ¡El traidor! Está aquí aparecido ¡La pistola! ¡El hombre de la pistola, por favor! ¡Cárgatelo! 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 ¡Mátalo! ¡Sí! ¡Bien! ¡Me encanta mi escolta! ¡Vamos! ¡Muy buenos chicos! Espero que os haya gustado mucho el mapa de Halloween de hoy Recordar que si alguien ha encontrado la palabra secreta La tiene que poner en comentarios lo más rápido posible Porque el primero se va a llevar un premio Recordar, en la pestaña de comunidad del canal Tendréis más información de todos los regalos De los sorteos De las sorpresas De los directos De los vídeos especiales Todo estará en la pestaña de comunidad Recuerda ponerme en comentarios todo lo que os he preguntado No olvides suscribirte si ha llegado nuevo para no perderte ningún vídeo más Un abrazo enorme Y nos vemos en los siguientes vídeos chicos ¡Adiós!